Hola, soy Marcelo. Número 10. Emily Conter. En 2019, Emily Conter, de 21 años, estaba usando la máquina de remo en un gimnasio en Sunshine Coast de Australia, cuando de repente tuvo una convulsión y se desplomó hacia atrás. Comenzó a ponerse azul cuando el dueño del gimnasio, Aaron Peterson, y un miembro del gimnasio, Ben Duffy, usaron un desfrivilador para reiniciar su corazón, incluso después de que los hombres realizaron los primeros auxilios para salvarle la vida. Emily necesitaba urgentemente un tratamiento de emergencia. La llevaron de urgencia al hospital y pasó tres días en coma. Durante su estadía, los médicos le diagnosticaron una rara afección cardíaca llamada síndrome de Blanc-White-Garland. Aproximadamente uno de cada 300.000 nacimientos se ve afectado por esa afección, y casi siempre es fatal sin intervención médica durante la infancia. Emily fue extremadamente afortunada de haber sobrevivido 20 años con la condición que desconocía por completo. Mucho antes del incidente, comenzó a tener dolores en el corazón y le costaba respirar cuando corría, pero simplemente asumió que estaba en mal estado y que más ejercicio aliviaría sus síntomas. Después de descubrir la condición de Emily, los médicos realizaron el trabajo que necesitaba en su corazón para que estuviera saludable. Ahora puede hacer ejercicio sin restricciones, pero el resultado podría haber sido muy diferente si no hubiera tenido un desfibrilador a mano cuando cayó inconsciente. Desde entonces, ha dicho que cree que todos los gimnasios australianos deberían estar obligados a tener el dispositivo de salvamento disponible para uso de emergencia. Si te gusta el video, danos un like. No olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. Número 9. Melissa y Georgia Lowry. Durante unas vacaciones en México en el 2021, las hermanas gemelas británicas Melissa y Georgia Lowry, de 28 años, nadaron de noche en las aguas bioluminiscentes de la laguna de Manialtepec. Georgia de repente escuchó a alguien gritar y llamó a Melissa entre su grupo de turistas, pero ella no respondió. Algo la había arrastrado bajo el agua. Usando su experiencia de buceo y salvamento, Georgia se sumergió en busca de su hermana y la encontró boca abajo en la superficie unos minutos después. Melissa había sido atacada por un cocodrilo. El feroz reptil atacó de nuevo cuando Georgia trató de llevarla a su bote. En sus intentos de que el cocodrilo soltara a su gemela, lo golpeó repetidamente en la cabeza. Georgia logró llevar a Melissa al bote, pero quedó con lesiones potencialmente mortales, incluida agua en los pulmones. Su pie apenas estaba pegado a su cuerpo y los médicos temían que tendrían que amputarlo. También desarrolló sepsis y fue puesta en coma inducido médicamente. Los cirujanos lograron salvar el pie de Melissa y salió del coma después de unos días. Más tarde dijo a la prensa que apenas recuerda el incidente, aunque Georgia lo recuerda muy bien. Y aunque Melissa se recuperó físicamente, ambas hermanas ahora luchan contra el trastorno de estrés postraumático y Georgia todavía tiene pesadillas sobre el horrible incidente. Número 8. Kayakistas volcadas. Mientras estaban de vacaciones en Nueva Escocia recientemente, una madre y su hija de Toronto alquilaron un kayak cerca de la ciudad de Digby. El dueño del negocio que alquiló el bote a la madre y a la hija insistió en que pusieran sus teléfonos celulares en un contenedor impermeable. Su decisión de seguir su consejo demostraría más tarde que le salvó la vida. Se adentraron un poco más en el agua de lo que deberían haber hecho durante la excursión. Muy pronto, los vientos se levantaron y sacaron a las mujeres del kayak. La hija logró volver a subir al bote, pero la madre no pudo y quedó varada en el agua. Debido a que sus teléfonos celulares estaban secos gracias al estuche que el dueño del kayak les había pedido que usaran, pudieron llamar al 911 y pronto se inició un rescate. A pesar de que la madre y la hija pidieron ayuda de inmediato, todavía estaban en peligro mientras esperaban que llegaran los servicios de emergencia. El bombero voluntario, Johnny Amero, estaba disponible en su trabajo diario en un muelle local cuando recibió una llamada de rescate. Sabía que el departamento de bomberos respondería con su propio bote, pero que les tomaría más tiempo llegar hasta las kayaquistas. Amero y dos compañeros de trabajo, Jaden Lent y Morgan Graham, se subieron a su bote de trabajo y se dirigieron al mar abierto en busca de los remeros. Cuando los hombres las alcanzaron a más de 1.6 kilómetros de la costa, la madre había estado en el agua gélida durante unos 45 minutos y hablaba mucho, pero estaba perdiendo rápidamente la sensibilidad en la parte inferior del cuerpo. Más tarde, Amero le dijo al reportero de Sad Wire, Aaron Beswick, que la hija estaba claramente conmocionada por la terrible experiencia y no dijo mucho. Por suerte, ninguna de las dos resultó herida. Un pariente publicó una declaración en las redes sociales agradeciendo a los rescatistas por su ayuda y señalando cómo las cosas podrían haber resultado muy diferentes si los teléfonos de las mujeres no hubieran estado en una funda impermeable. Los hombres que entraron en acción para salvarlas fueron elogiados por su empleador en una publicación en las redes sociales, agradeciéndole su rápida acción. Número 7. Hailey Morinico. Cuando los cinco perros de Hailey Morinico, de 17 años, comenzaron a ladrar y corrieron a su patio trasero en Gran Bretaña en el 2021, ella fue a ver de qué se trataba todo este alboroto y notó que una madre osa y sus dos cachorros caminaban a lo largo de una pared que rodea el patio. Sin pensarlo dos veces, Hailey salió corriendo y empujó al oso en un intento de proteger a sus perros. Si bien los osos negros no suelen ser agresivos, es otra historia cuando se trata de una madre que protege a sus cachorros. Y el oso que entró en el jardín de Hailey estaba mordiendo a sus perros. La adolescente se apresuró a agarrar a su perra, Valentina, lejos del oso y llevar a sus otras mascotas adentro. Por suerte para ella, solo quedó con un dedo torcido y algunos rasguños, y Valentina también solo tuvo heridas leves. Las imágenes del rescate en una fracción de segundos se volvieron virales, y Hailey y su madre obtuvieron una entrevista en Good Morning Britain. Dijo que reaccionó tan rápido al ver al oso amenazando a sus perros, que no registró en su mente que ella misma estaba en peligro real, hasta que empujó al oso. Si bien tuvo suerte de que el resultado no fuera peor, lo más probable es que su pensamiento rápido salvó la vida de sus perros. Número 6. Fallon Oregon. Un joven llamado Fallon Oregon estaba a punto de acostarse una noche cuando una luz brillante llamó su atención desde afuera. Miró hacia su porche y se dio cuenta de que era un incendio. Fallon salió corriendo de su casa de unidades múltiples y se dio cuenta de que las familias que vivían en el piso superior no podrían salir porque el fuego estaba en el camino de su salida. Sabiendo que se lastimarían si saltaban por las ventanas, el adolescente y uno de sus vecinos de abajo comenzaron a buscar cosas que pudieran usar para ayudar a las personas a llegar al suelo de manera segura. Los hombres empujaron un trampolín cercano a las ventanas desde las que las familias tendrían que saltar. Primero, los residentes arrojaron a sus mascotas al trampolín. Fallon luego le dijo a ABC6 que los residentes estaban asustados y que fue necesario persuadirlos para que saltaran. Después de unos 10 minutos de aliento, confiaron en los jóvenes a quienes ahora se les atribuye haber salvado vidas. Tres personas fueron hospitalizadas por inhalación de humo. En una emotiva entrevista justo después del incendio, la madre del adolescente Becky Williams dijo que está orgullosa de su hijo por actuar y pensar en los demás, especialmente sabiendo que la familia probablemente perdió a sus propias mascotas. Si estás disfrutando el video de hoy, asegúrate de suscribirte al canal. Número 5. Masia Brown. Masia Brown, de 7 años, estaba nadando con su familia afuera de su complejo de apartamentos en Sacramento, recientemente cuando vio a un niño pequeño que no respondía bajo el agua en la piscina de 1.82 metros de profundidad. El niño de segundo grado le contó a su prima de 9 años sobre el niño y ella animó a Masia, quien aprendió a nadar a una edad muy temprana, a salvarlo. Saltó a la piscina, nadó hacia el niño y lo arrastró a la superficie. El primo de Masia también ayudó a sacar al niño de 3 años del agua. Los niños llevaron al niño que no respondía a su madre y alguien comenzó a realizar RCP. Fue llevado al hospital en estado crítico, pero desde entonces se ha recuperado milagrosamente según su madre, quien habló con ABC News. Mientras tanto, Masia y su primo le contaron a un familiar adulto lo que había sucedido. Su orgulloso padre, el ex boxeador olímpico Marcos Brown, dijo que no podía creer cómo su hijo actuó tan heroicamente y agregó que es un buen chico. Número 4. Chrissy White. Chrissy White, de 23 años, estaba en su trabajo de camarera en el condado de DeKalb, Georgia, cuando un hombre armado abrió fuego repentinamente dentro del restaurante. Más tarde le dijo a Fox 5 Atlanta que estaba realmente asustada, pero se concentró en mantener la calma mientras todos se tiraban al suelo o corrían para cubrirse. Chrissy no tiene formación médica, pero cuando vio a una de las víctimas en estado de shock con sangre saliendo a borbotones de su cuello, supo que tenía que hacer algo para detener el sangrado. Aplicó presión sobre la herida con la mano desnuda, mientras usaba la otra para marcar el 911 y se quedó junto al hombre hasta que llegaron los servicios de emergencia. Mientras tanto, los clientes detuvieron al pistolero, quien le disparó a otra víctima en la rodilla cuando intentaban controlarlo. La víctima sobrevivió y pasó unos días en el hospital. Cuando fue liberado, se puso en contacto con el empleador de Chrissy en busca de la joven, a quien quiso agradecer por ayudarlo en medio de una situación caótica y aterradora. Le dijo a Fox 5 Atlanta que todavía no se siente cómodo hablando en cámara, pero dijo a través de un mensaje de texto que está seguro de que Chrissy le salvó la vida y que está agradecido. Chrissy dijo que se siente muy bien por ayudar al hombre y que la situación la ha inspirado a pensar en continuar su educación. Número 3. Marcus Perssonet. Mientras buscaban el vehículo de un sospechoso recientemente en Carolina del Sur, el cabo de policía de Huntsville, Marcus Perssonet, y el sargento Riley Free encontraron un poco de polvo blanco. El sospechoso afirmó que la sustancia era cocaína. Mientras buscaban la evidencia, el sargento Free se enfermó y comenzó a caer inconsciente. Había entrado en contacto con fentanilo. Solo una pequeña cantidad de la droga puede ser mortal, incluso cuando se absorbe a través de la piel y no se ingiere directamente. Free pudo llamar al cabo de policía Perssonet en busca de ayuda y llamó por radio a una ambulancia cuando su condición empeoró. Mientras esperaban que llegara la ayuda, Perssonet administró cuatro dosis de Narcan, un antídoto opioide que salva vidas y que muchos departamentos de policías de Estados Unidos han comenzado a utilizar en los últimos años en medio de la actual crisis de drogas en todo el país. Free fue ingresado en el hospital para observación adicional, pero sobrevivió gracias a su colega, quien no perdió el tiempo en administrar el Narcan sabiendo que podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Se recuperó rápidamente y pronto volvió al trabajo. 2. Shane Stevens Mientras realizaba un procedimiento quirúrgico menor en un ternero como lo había hecho muchas veces antes, a lo largo de su carrera de 30 años como gerente de un rancho en Tomball, Texas, Bill Roenfast de repente se encontró con una lesión que amenazaba su vida. El ternero movió la pata de forma inesperada, lo que provocó que el bisturí que tenía en la mano se deslizara por parte de ella. Roenfast luego le dijo a la estación local Coe que pensó que algunas toallas de papel podrían ayudar a detener el sangrado, pero que rápidamente se empaparon. Cuando su peón de rancho de 16 años, Shane Stevens, vio lo grave que era el sangrado, supo que era más grave de lo que su jefe había supuestamente creído inicialmente. Stevens, que entrena con las Fuerzas Especiales de Texas, se dio cuenta de que Roenfast se había cortado una arteria principal y corrió a su camioneta para darle los primeros auxilios. Utilizando su formación médica, aplicó un torniquete en el brazo del gerente y lo llevó a un centro médico cercano. A partir de ahí, Roenfast fue llevado en ambulancia a otro hospital, donde un cirujano de mano le suturó la arteria. Un médico le dijo que podría haber tardado entre 3 y 5 minutos en desangrarse. Sabiendo cuán peor podría haber resultado las cosas si Steven no hubiera estado presente ese día, Roenfast le da crédito a su joven empleado por haberle salvado la vida. 1. Rick Dreo Los incendios forestales son un problema habitual en algunas partes del mundo, y se están convirtiendo en un problema mayor en otras partes a medida que aumentan las temperaturas globales. Un incendio forestal estalló recientemente cerca de Dayton, Montana, y rápidamente quemó más de 6.475 hectáreas. A medida que se extendía el incendio, el propietario Rick Dreo se preocupaba cada vez más por su propiedad de 51 hectáreas. Cuando notó que los vientos cambiaban y las llamas comenzaban a acercarse a tierra, supo que tenía que actuar rápido. Más tarde le dijo a NBC Montana que el incendio se volvió tan intenso que se sintió como un soplete en la cara. Rick y su primo se pusieron a trabajar directamente cortando líneas de fuego con su minicargadora y excavadora, deteniendo efectivamente el fuego antes de que pudiera invadir más la propiedad. Se las arregló para salvar la mayor parte de su tierra de la destrucción. Después de controlar las llamas alrededor de su propio patio, los hombres cortaron las líneas de fuego para las propiedades de sus vecinos. Siguieron adelante hasta que cortaron tantos kilómetros de líneas de fuego que no pudieron llevar la cuenta de cuánto trabajo habían hecho. La buena acción de Rick no solo salvó su propia casa y su tierra, sino también varias de las casas de sus vecinos. Cheryl Hunt, que vive cerca pero nunca antes había conocido a Rick. Le dijo a NBC que está increíblemente agradecida con los hombres por salvar su casa y todo lo que posee. ¿Preferirías arriesgar tu vida tratando de salvar a alguien de ahogarse en un río de rápido movimiento? ¿O tratar de derribar a un ladrón armado durante un robo a un banco? Háznoslo saber en los comentarios a continuación. Gracias por ver el video y no olvides suscribirte. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!